Porque su casa es Tessurga, con su música, ellos son Ángel Rodríguez García ¡Feliz cumpleaños! Marina Winnie Castañeda Para Nicotar el Aito Junior Hoy estamos allá ¡Nueve y barras! Para John Combo Gritar, gozar, 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 gritar a bailar, bailar, bailar ¡Junior! La palma está arriba ¡Oh, oh, oh! Estoy tratando de olvidar Andy García Lo que pasó entre ti Salud a Dios La nueva generación Porque conmigo ya no estarás El verde Será que tienes un nuevo amor ¡Y lo contamos! Si todo, todo estaba bien Porque lo nuestro terminó Ojalá que sea muy feliz Solo me queda resignación Y la fiale de la similarly ¡Domingo! ¡Zduiga, gozar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amagüendi! Luchita ya, producciones 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 ¡Eso! Tranquilo muchachos, tranquilos ¡Vamos ahora! Y gancholas arriba, cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba ¿Dónde está la ganchola, saluda? ¡Salud, Leni! ¡Gancholas, arriba! ¡Salud, hija, salud, hija! ¡Lo baila, lo baila! ¡Eso! 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 ¡Así, así! ¡Qué rico! ¡Gancholas, rosa, amor! ¡Muy, calórica! No quiero encontrarte para no ver Es que ayer le vi a la mujer Que tanto yo amé ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! No quiero encontrarte para no ver Es que ayer le vi a la mujer Que tanto yo amé No sé cómo pudo aparecer 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 Lo que no sirve ¿Dónde? ¡Tiene basura nomás! ¡Gracias, rey, gracias! ¡Norma Tabur! ¡Gracias! ¡Gracias, prima Miriam! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡No sé cómo pudo aparecer! ¡Arriba Guantaro! ¡La va de sisque, compañerís! ¡Y la va de salida! ¡Arriba! 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 ¡Solte pasa! ¡Arriba! ¡Solte pasa! ¡Arriba! ¡Perman! Y ahora suena una bendita sensual, otra bendita sensual, una bendita sensual. No quiero matarte para no verte, ya yo la vi a la mujer que tanto llame. No quiero matarte para no verte, ya yo la vi a la mujer que tanto llame. No sé cómo pudo aparecer ese, eh, más fuerte, no sé cómo pudo aparecer ese, eh. No quiero matarte para no verte, ya yo la vi a la mujer que tanto llame. ¡Para gozar! No quiero matarte para no verte, ya yo la vi a la mujer que tanto llame. No quiero matarte para no verte, ya yo la vi a la mujer que tanto llame. No quiero matarte para no verte, ya yo la vi a la mujer que tanto llame. No quiero matarte para no verte, ya yo la vi a la mujer que tanto llame. ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡La chela! ¡Arriba! ¡Para Judith Flores que se ha oído hace 13 años y para toda la gente mamá. ¡Toma! ¡Con cariño! ¡Uey! 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 Te traicionaste, heriste mi corazón Serás culpable de mi perdición Qué triste es mi vida, más amarga sentir Esta soledad me está matando Quítame la vida, arrándame el corazón Porque esta soledad me está matando Quítame la vida, arrándame el corazón Porque esta soledad me está matando Porque esta soledad me está acabando La otra, el chino que nunca pasará de moda, Jeffrey ¿Qué va a pasar de moda, Jeffrey? La otra ya llegó, y como dice Y todos tienen la otra La otra, ya llegó La otra, es Canteña La otra, esta hermana La otra, la vecina hoy Y con la noche, con la otra Con la noche, con la otra Con la noche, con la otra Amigos, recién ha llegado Samito Para gozar, con los ciudadanos Para bailar, para bailar, para gozar Con los ciudadanos Revolver, suena para bailar, la otra La otra, la otra, la otra La otra, la otra Así es como tú la llamas Ella me da su cariño, ella me compra cerveza En cambio tú a mí me das gracias de dicha infelicidad Ella me da su cariño, ella me entrega en cambio tú a mí me das gracias de dicha infelicidad Arriba todo el mundo Marajuana, ambos palos, la gente chitada, cariño Arpa, arpa, un poquito de volumen Marterio, la primera, la primera, la primera, no escucho un monitor Y tú no bailas, y tú no bailas, y tú no bailas Vamos a Coyepampa Para Juan Sabela, para Marta Yoxé, castillo de Villarrica Buena Marta Yoxé, buena Juan Sabela, su hombre hoy Hay dos repeticiones La otra, la otra, la otra Así es como tú la llamas Voy a cantarle fuerte Y que yo cante en el abuelo La otra Ustedes ¡Verdad! Así tú la bautizaste Y alucinación de la tarde Ella me da su cariño, ella me da su ternura En cambio tú a mí me das gracias de dicha infelicidad Arriba la noche, las alones Raúl Ella me da su cariño, ella me compra cerveza En cambio tú a mí me das gracias de dicha infelicidad